Perdón, así te digo sufrir Estaré en mi mano Pero no estaré en mis manos Me he enamorado 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 Perdón, así te digo adiós No voy a decirle que mi amor No voy a decirle que mi amor Se me han preguntado No voy a decirle que mi amor No voy a decirle que mi amor No voy a decirle que mi amor No te agredes, ya no te agredes, aún imposible, ya no te agredes, ni me hagas daño, ya no. ¡Bravo! 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 Ya no te agredes, aún imposible, ya no te agredes, ni me hagas más daño. ¡Bravo! 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 ¡Santana! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Ahora! ¡Santana! ¿Por qué no? ¡Santana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!